Al diputado de Vox, a una de las personas agredidas, Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Ángel, lo primero déjame que te mande un abrazo, que te dé muchísimos ánimos. Sé que lo lleváis de serie, sé que no necesitáis que se os empuje, que estáis totalmente convencidos de la pelea que estáis llevando a cabo, pero déjame que te diga, sé que hay mucha gente, gente que os ha dicho de todo, gente que ha dicho que no tiene sentido que lo hagáis, gente que ha dicho que tenéis que dejar de hacerlo porque es que estáis provocando, seguid, seguid adelante porque sois absolutamente necesarios para demostrar quiénes son los bestias y qué es lo que hay que hacer frente a los bestias, Ángel. Te lo agradezco de veras, Carlos, nosotros lo tenemos absolutamente claro y vamos a seguir, vamos a seguir empujando, vamos a estar cada día más fuertes por volver a traer hasta España la libertad que estamos persiguiendo, por volver a traer hasta España una democracia real, porque lo que estamos viviendo en las últimas campañas electoral no es democracia ni es absolutamente nada, es la barbarie, es la falta de respeto, es la violencia generalizada y además una violencia dirigida por los que están en el gobierno, parece mentira, pero los jefes de los malos son los que ahora mismo dirigen este gobierno. Te voy a pedir que nos muestres la mano y te voy a preguntar que cómo la tienes ya y qué es lo que ocurrió. Bueno, pues gracias a Dios, la mano ya está prácticamente bien. Ah, ya te han quitado. Sí, sí. Sí, sí, ya me han retirado lo que era la muñequera que me sujetaba la mano, bueno, pues lo que ocurrió fue lo siguiente, una piedra que venía proyectada alrededor de esos famosos 18 metros que Santiago contó, bueno, pues venía proyectada en dirección a él, él hace un aspaviento con el objetivo de pararla y como no consigue llegar a ella, pues continúa su trayectoria y la trayectoria era, pues, prácticamente el centro de mi cabeza. Yo en el momento que veo a Santiago hacer ese aspaviento, pues cubro mi cabeza con mis brazos y, bueno, la piedra impacta justo entre lo que es la muñeca y la mano. Y, bueno, en el primer instante yo prácticamente no me doy cuenta, veo que algo se desfragmenta en varios trozos, yo pensaba que era el reloj, pero en ese momento me doy cuenta que es el propio adoquín grande que se ha partido en varios trozos por mi hueso. Entonces, bueno, pues en ese momento, miro y digo, bueno, pues parecía que no me dolía, pero al minuto empezó a inflamarse mucho y, de hecho, bueno, pues fueron un compañero de, bueno, un chico del SAMUR el que me dijo, oye, esa mano hay que mirarla. Entonces yo me dirigí hacia, bueno, hacia una de las ambulancias del SAMUR, allí en el propio, bueno, pues en la propia ambulancia, un médico y el personal técnico sanitario me atendieron maravillosamente bien, estuvieron preocupados por mí en todo momento y ellos me dijeron que me iban a desplazar a un hospital para que hicieran unas radiografías porque creían que, bueno, quedaba la gran inflamación que tenía a la mano, que podía haber algo fracturado o fisurado. Fui al Hospital de la Paz, allí me atendieron maravillosamente bien todos los sanitarios del hospital. Estuve en todo momento escoltado por, bueno, una patrulla de la Policía Nacional y, bueno, pues tuve que, bueno, dar gracias a Dios porque no había nada más que una fuerte contusión y una gran inflamación y una pequeña herida superficial, pero ya está. Me pusieron, bueno, pues un tratamiento a base de antiinflamatorios y, bueno, inolotil y, bueno, pues hace unos días ya, pues día a día he ido mejorando bastante. Incluso la propia muñequera ya desde esta... Desde hoy ya la he retirado porque ya me incomodaba más que lo que era sujetar la mano. Así que estoy bien. Ángel, cuéntanos lo que se vivió allí. Es decir, lo que esta gente, lo que Pablo Iglesias, Echenique... Déjame que meta, además, dentro de esa enumeración al candidato que él mismo se denomina como el hombre Soso, Sosomán. Bueno, cada uno se pone los motes que quiere. Ángel Gabilondo, que aseguró que es que los extremismos se alimentan de los extremismos. Es decir, igual a los que recibían las pedradas, como tú, con la gente que lanza las pedradas. Por cierto, muchos de ellos son ocupados por una bandera comunista que representa 100 millones de asesinatos. Por lo tanto, según ellos... Bueno, lo que allí, Carlos, perdóname, que se vivió, pues allí fue otro disparate más de los que pretende este gobierno acostumbrarnos. Ya lo vivimos en las elecciones gallegas, lo vivimos con mayor fuerza en las elecciones vascas, aún más disparatado en las catalanas. Y lo del otro día de Vallecas, pues fue una total y absoluta anarquía por parte de una turba de gente, bueno, pues definida como comunistas, antifascistas, o como se quieran definir ellos. Pero lo que era, era una locura de gente cometiendo atrocidades violentas y que además estuvieran alentados por quienes están hoy en el gobierno. Eso es de extrema garridad. ¿Cuánta gente, cuántos animales, perdóname que utilice esta expresión, pero es la que me viene a la cabeza, ¿cuántos animales podía haber ahí? Pues cerca, y me atrevo a decir, cerca de las 500 personas, si no más. Normalmente cuando en otros actos electorales los que hemos tenido que sufrir estas agresiones estaban distribuidos o colocados por la policía en un lugar concreto, pero aquí estaban por todos lados. Estaban a la derecha, estaban a la izquierda, estaban detrás. Entonces, uno ya no era capaz de distinguir, había momentos que no sabía uno si era la gente que pacíficamente venía a vernos o era gente mala. Entonces, sí que es verdad que el mayor grueso estaba en el lado izquierdo, pero yo calculo que cerca de las 500 y 600 personas agrediendo a la policía, agrediendo a la gente anónima que buenamente venía a vernos, podía haber. Ángel, ¿interpreto bien entonces que la escasez de efectivos policiales permitió que se os rodease? El otro día escuché uno que decía, el dispositivo policial era estupendo, un portavoz de... No voy a equivocarme y no lo voy a decir exactamente, pero alguien decía que había sido un dispositivo muy bien colgado, el dispositivo, fíjese si era tan bueno como yo le contestaba a este señor, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que yo tengo la mano como la tengo. Totalmente. Que hubo muchos heridos de gente anónima, que hubo veintitantos policías heridos, que alguno al día siguiente estaba hospitalizado. Entonces, por lo tanto, yo tengo que decir que lo que fue impecable fue la voluntad individual de cada uno de los agentes por cuidar de nuestras vidas. Eso sí que fue impecable. Pero quien da la orden para que ese dispositivo funcionara, yo creo que hizo lo contrario de lo que tenía que hacer. O sea, los que estábamos rodeados éramos nosotros los que veníamos a defendernos, a defender la libertad, a defender la democracia, a hacer un acto de campaña electoral absolutamente legal. Sobre todo, Ángel, ¿ibais a hacer lo que os daba la santísima gana dentro de vuestros derechos y libertades? Cosa que no tiene nada que ver con lo que hacían los animales que os estaban agrediendo. El disparate que vivimos, esa manera tan agresiva de recibirnos, ya no solo de recibirnos a nosotros, a mí me preocupaba que ahí había un matrimonio, yo se lo decía a Santiago, a Macarena, que estaban allí, a Rocío, a todos los que estábamos allí, decía, oye, que aquí hay un matrimonio con un niño de cinco meses que viene a vernos. Y a 18 metros hay gente haciendo verdaderos disparates. Además, gente de todas las edades, yo decía, pero bueno, ¿qué les lleva a esta gente a hacer semejantes atrocidades? ¿Tú qué crees que les lleva? ¿Cuál crees que es el planteamiento? Yo te reconozco que tengo la sensación de que ellos sí saben lo que están haciendo y ellos saben perfectamente que estas elecciones es más que probable que las pierdan, pero están trabajando en el medio y largo plazo. En general, una cultura del terror, lo estábamos hablando antes con Juan de Dios Dávila y con Carmen Tomás, en general una cultura del terror en la que tengamos que asumir, una cosa que no asumiremos en la santísima vida, que es que determinadas zonas son suyas y que tenemos que acostumbrarnos a vivir bajo su terror. Bueno, yo creo que los españoles somos en general gente de bien y gente normal y gente que queremos vivir en paz y en absoluta normalidad. Por lo tanto, que nos encaminen hacia un socialcomunismo o comunismo como el que estamos viviendo en otros lugares por parte del vicepresidente del gobierno hasta hace unos días que lo que pretende es sembrar el horror, sembrar el comunismo y sembrar el odio en todas las partes de esta nación, de España, nosotros no debemos de permitirlo y no lo vamos a permitir. Yo creo que la gente está empezando a caer y está empezando a caer y a darse cuenta en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las regiones, en todas las ciudades y en cada uno de los sitios a los que Vox se está acercando. Porque cada vez hay más gente la que se nos acerca, la que se acerca a Santiago, la que se está acercando a Rocío en estos días para darnos las gracias y para pedirnos pero con total y absoluto fervor, por favor, ayudarnos, por favor, salvarnos del horror que se puede venir encima. Pues Ángel, muchísimas gracias por contarlo, un abrazo enorme, de verdad, te lo repito, que nadie, sé que estoy lanzando unas frases que son absolutamente innecesarias porque sé perfectamente que lo lleváis metido ya de serie a qué habéis venido y por qué habéis constituido vuestro partido, pero de verdad, seguid con esto porque es absolutísimamente necesario que en cada plaza en la cual haya más problemas para que vosotros estéis, vosotros estéis, porque el día que alguien deje de estar en las plazas donde ellos intentan que no esté aquel que no comparte su dictadura, efectivamente ese día ellos habrán ganado. Carlos, valor y al toro, siempre va a ser así. Un abrazo, un abrazo fuerte Ángel. Un abrazo. El testimonio de una persona que ha estado allí, Carmen, y que tiene que estar soportando eso que encima...